El proyecto de los Nombres, Proyecta de los Nombres Hispano-Sida, que es una organización que hace un gran y terrible esfuerzo junto con muchas otras ONGs que trabajan en el campo del Sida para generar datos para diagnóstico precoz, para prevención e información. Y todo esto lo hacen sin un soporte adecuado de la Administración y del Gobierno que les ignora en muchas ocasiones e impide que el desarrollo de esta labor sea de un abasto suficiente y tenga un impacto muy superior como podría tener. Necesitamos que los gobiernos ayuden mucho más a las ONGs para que las labores de prevención lleguen adecuadamente a las personas que lo necesitan, que son el target posible de nuevas infecciones y que por lo tanto podremos conseguir, si intervenimos adecuadamente, evitarlas. Aún hay temor a declarar que una persona es seropositiva y el dar la cara es muy importante. Lo fue en su momento cuando Rob Hudson, en el 85, fue capaz de decir que tenía el Sida y que se estaba muriendo de esa enfermedad. Fue un punto de inflexión clarísimo en la lucha contra esta enfermedad en Estados Unidos y en el soporte que se iba a obtener desde la Administración y de muchos lobbies para que se pudiera acabar con la misma. Por lo tanto es muy importante no tener miedo, luchar contra el estigma, pero a la vez socialmente tener una labor educativa a todos los niveles. El virus no estigmatiza a nadie, nosotros no debemos estigmatizar a los que tienen el virus. La creamos en 1992 para poder dar una respuesta a todas las necesidades que tenían los pacientes que ya estábamos atendiendo en nuestro hospital de día desde el año 85, pero que requeríamos una ayuda adicional que permitiera dar toda una serie de respuestas a las necesidades en ese momento, que el sistema, el sistema entendido como sistema sanitario, tiene una cierta lentitud en moverse y nosotros teníamos delante la petición urgente, desesperada de las personas que sufrían la enfermedad de dar respuesta a sus problemas y no podíamos esperar a la lentitud de una Administración que ayudara en ese momento, en esos años, a una muerte digna. Para eso surgió la Fundación de Lucha contra el Sida y eso fue en el año 92. Afortunadamente, gracias a esa fundación y a ese inicio y a esa necesidad y a esa voluntad de dar respuesta a lo que ocurría en esos momentos, tuvimos la suerte de que la Fundación de la Obra Social de la Caixa y la Generalitat de Cataluña nos ayudaron a crear la Fundación Irsi Caixa que se gestó en 1995 y permitió crear el primer laboratorio de investigación sobre retrovirología, sobre el virus y la familia de virus que causan el Sida en Cataluña, siendo uno de los más importantes de Europa en esos momentos y actualmente podemos decir con orgullo que nuestro laboratorio, con todas las colaboraciones internacionales que realiza, es probablemente uno de los 10 laboratorios más importantes del mundo. Cuando una persona progresa socialmente lo hace porque existe un background, un contexto social que le ha permitido generar una serie de trabajo y de progresión y sería de justicia que exista siempre un retorno a la sociedad en aquel que ha podido triunfar gracias a que la sociedad le creó una plataforma determinada. Eso no excluye un gran mérito de ese triunfador, pero a la vez ese retorno que permite que todo globalmente mejore y todos vayamos a más y podamos ir incorporando nuevos avances, podemos incorporar nuevos avances que permitan que la sociedad globalmente sea mucho mejor. Necesitamos que las grandes fortunas puedan donar dinero porque eso les representa un beneficio fiscal, pero a la vez porque hayan entendido que es una manera de que revierten socialmente todo lo que ellos han generado, ayuda a que esa plataforma basal sea aún mejor y aún permita mucho más a más personas generar mucho más todo lo que ellos han generado, ayuda a que esa plataforma basal sea aún mejor y aún permita mucho más a más personas generar mucho más para que globalmente el mundo sea un mundo feliz, un mundo sin enfermedad y un mundo mucho más sano, que viva mucho más y que aunque envejezca, porque tiene que envejecer, envejezca mucho mejor. ¡Gracias!